Bueno, pero me alegro, Tilín, que ya vas a agarrar caminito para donde te estás quedando a dormir, donde tu hermanita va. Pero no es lo mismo estar arrimado y como que yo estoy yo solo. Pues sí. Porque hay ahí un cuarto que me lo adquieran en 50. Ah, está barato. 50 meses. Voy a llevar a alguien para que se convenza porque yo necesito una cocina. A deber. Una cañita. Bueno, con usted se puede hablar. Sí, pero tenés que ir a ver primero el cuarto que ya estás ahí habitando. No, ahí en la Guardado. Ah, en la Guardado. En la Ruta 4. Pues sí. Tiene a San Pedro. Ahí me lleva. Está en la escuela. Ajá. El gallinero que le dicen. Sí. Entonces, hay un edificio que en 50 me adquieran el cuarto. Vaya, está barato, fíjate. Y el domingo ella se enojó de cortesilla. ¿Quién se enojó el domingo? Mi querida novia. Ajá, de ver. ¿Cómo va a andar durmiendo ahí en el suelo? Y mi hermana, dos colchonetas. Ajá. En el suelo. Y no hay para qué ella embarazó. Ella todavía quiere a... Pues sí, pero acordate que ella no podía quedarse ahí con vos de tu hermana. Es que ella... Te habían dado solo que te quedara vos nada más, va a tu hermana, no con ella. No, es por su modo que ella tiene. Yo la... Yo la amo. Vaya, ya viste. Vos la amas, pero cuando se ama a una mujer no se hablen mal de ella. Si la amas, en verdad. No, es de corazón. Vaya, vaya, ya viste. Yo creo que ella que me comprenda porque otro hombre como yo no lo va a llamar. Ajá. Vaya, pues vamos a averiguar porque ya no vino ayer ni hoy, Betty. Vamos a averiguar qué le pasa. Vea, yo siento en mi corazón que quizás está ingresada, va. Pero vamos a ir a averiguar a ver qué le pasa porque es bueno saber, vea. Pero tú la amas, dices. Bueno, yo siempre los he visto juntos. Hay veces que hay veces que... Espero que ya... Que ya no hables mal de ella porque si la amas, ya no hables en mal de ella. Diablo. La mamá es la que le sale malamente. No, acordate que uno de mamá conseja a sus hijas y quiere un bien, va. Si ella en los videos vio y que dicen que le pegaste, es lógico que ella sienta por su hija. Ahí tocó un buen punto. Pues sí. ¿Cómo sabe ella? Es que ven los videos en el YouTube. No hay cómo explicar. Mirá. Es que ven los videos en el YouTube. Es que usted le dijo que yo le pegué. Yo le pregunté a ella y oyó la mamá. O sea, yo le pregunté, va, porque a mí me contaron de que habían visto un video. Y yo no sabía y yo le pregunté cuando ella me habló por teléfono. Es verdad que Tiglín le pegó. Ahí oyó la mamá. Yo creí que no estaba con la mamá. Yo creo que este reporte, ya le digo al marido. No voy a ir. Pero voy a regresar. No, mira, es que, bueno, la verdad que si ella necesita un tratamiento con un psiquiatra, es lógico que una persona que esté enferma, es lógico que actúe mal. Si vos estás alentado, tenés buena salud mental, no vas a actuar mal. Se pide que el juegue, eso lo preguntan bien fea, me estaba haciendo ella. Mire, aquí tengo una niña y ella no agarra, no agarra niña. Ah, pues quizás por eso la han de haber llevado a consulta, porque ya... Porque me dijo, el señor me está diciendo, yo respeto a mi padre. Mi papá me está diciendo que ella se llama Dori Cabrera. Y ella me dijo otro nombre y me dice, ¿cómo me llamo? Usted Dori se llama, corazón. Pero ya no me voy a llamar a sí, me dice. Yo me llamo Dori Moreida. Se puso tu apellido. En la misma pija. Por eso un comentario me dijeron ahí de que... De que Dori deliraba con lo de la religión. ¿Veas? Que urgías... Urgías que la llevaran a un psiquiatra. O un psicólogo. O un psicólogo primero y después el psicólogo evalúa si necesitas medicina. Ya lo pasan con el psiquiatra. Primero pasan con el psicólogo. Y antes noche yo fui que la salvé, miren. Ahí le iban a Arturo, miren. Después, allá, miren. Yo fui que la salvé. Dimas. Dimas. Sí, yo vi cuando la... ¿Qué le puede decir? Ajá. Ah, usted también va. Yo vi cuando Dimas la agarró. La de tú. La muchacha no... Es que fíjate. A saber, con vos era la cosa que no se fijó la muchacha y te pasó llevando en la carretilla. Yo vi. Entonces ella, por defenderte a vos. Vos tenías que hablar y ella habló. Respeta, mire. Es mi marido, le dijo. Creo que yo, yo. Es que ella te defendió. Ella. Después vino la mamá y hablamos seriamente. Disculpe, le dije, va, pero señora Núñez, alentada. Conmigo puede hablar, le dije. Respeta, le dije. A mí, póngame a mí la queja. No, me dejé. Es que a mi niña me le pegó. No, 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 no le hizo nada, yo vi. Entonces, mire, le dijo. Hoy, hoy, hoy me va a decir a mí, mire, lo que le hizo a mi niño. No, no, mire, disculpe la fea. Ella está mala de la mente. Es mis palabras. Mira, yo te voy a, yo te voy a decir algo. Yo, el de, tal vez algunos suscriptores no lo, no me van a entender. Porque como vos en varias ocasiones has hablado mal de ella, pues hoy solo, solo atacan a Dori, ya no la quieren, la tratan de aquí, de para allá, de todas formas. Pero el detalle que yo valoro de ella, el día que vos estabas bien tomado allí, que te fuimos a tres con Yulisa allá, porque pensábamos que todavía tenías el dinerito. Y queríamos ver si te recuperabas tu dinero, que no te lo gastaras tomando. Te fondeaste, mucho habías tomado y vos tirado allá en el portal. Hasta te orinaste de tan tomado y dormido que estabas. Y Betty se ha venido, ha buscado ropa, ha venido para bañarte y cambiar. Pues ya no andabas dinero cuando estabas allí. En los calzaquinos no andabas. Ah, bueno, eso no sabía yo que ahí lo andabas. Y como el bol es pícaro. Yo, tu hija te se dio la cartera y no te hallamos nada. Solo en la bolsa andabas siete dólares. Que le di dos a ella y le di cinco a... Pero cinco a mí no arreglar. Que se los diera a ella porque iban a pagar el cuarto. Pero cinco no arreglaron para mí. Pero es que tenían que pagar el cuarto. ¿Cuánto valía el cuarto? Ese día que te llevó a bañarte. El 16. Vaya, todavía puso uno ella. Porque cinco le dio la yunice. Yo le pagué. Pues ya no andabas. Ese día que andabas tomado ya no andabas. Ella. Vos ya no andabas dinero. Ah, andabas bueno ahí no se. Pero mirá. Que me disculpen los queridos suscriptores. Para que van a ver este video. Pero ese detalle también. Es de valorar. Yo le estoy viendo la verdad. Porque no estoy bolo también. Y me gusta hablar. Porque imagínate si ella no hubiera venido. Para llevarte al cuarto. Vos solito no te hubieran aceptado. Así bien tomado. Y no te podías ni levantar. Pero hubiera llegado ahí a donde mi hijo. Ah, bueno. A ver. Pero la cosa que. En la garita. El del can hasta que te quería levantar. Para que te fueras a ver. En la garita. Yo hubiera botado yo a patas largas. Yo tengo mi cama. Yo tengo mi cama. Bueno, pero a mí ese detalle me gustó de Betty. Que te trajo ropita. Buena, buena acción. Te llevó a cambiar ese detalle. ¿No te gustó a vos ese detalle? ¿Cómo no? ¿Sí o no? Estaba bonito. A la buena y a la mala de ella. Los amamos. Pues sí. Y yo soy testiga. Que cuando te han dado dinero. Compartís. Pero nunca te lo quita ella todo. ¿Sí o no? Y viene, viene lo bueno. Dice que le van a mandar un pisto. Y usted mismo le ha dicho. Betty, cuando le mande el pisto. Dele algo. Aquilín. Ella no comparte conmigo. Sí. Le iban a mandar. Pero como la vieron con vos. Ya no le mandaron. Porque le iban a mandar. Pero la querían a ella sola. Así como a vos. Que hay suscriptores que te quieren ver solo. Sin ella. Entonces. ¿Dime la mata? Ya no le mandaron. Por esa razón. Porque no te dejó. Como a las cinco y media. Jessica. Cocina. Cocina. Ajá. No. Antes era cocinando con Jessica. Ah. Cocinando. Ajá. Me dieron cinco dólares. Fui a comprar yo. Por cito. Mi trabajo. Aquí te manda cinco dólares. Jessica. Pues gracias le dije. Y ya comete un piquitillo. Miren. Fui. Fui a comprar. Y esto. Y gran bai. Y de los. Y de los cinquitos que yo les di. ¿Qué hicieron ese día? ¿Cuáles cinquitos? Cinco dólares a cada uno. ¿Qué les di? El domingo. Ahí es donde no le entiendo. Yo pagué ese cuarto. Ah. Antenoche. Ah. El domingo fue. Me quitó los cinco dólares. Y yo le dije. Bueno. Como yo tenía trece bolsas. Y no es que pagaste el cuarto. Pues. ¿Cómo es que te lo quitó? Que hasta dame la guitarra. Ella. Y nos bajamos ahí. Y en el. Ese domingo. En el hotel. En el hotel de Flores. Y ahora. Pescado. Ah. El pescado que. Sí. Pero fíjate que ya comprobamos que. Lo. Lo que gasta ella en el súper. Se lo lleva la mamá. Porque hasta a mí me trajo un. Pescadito allí. En una almocera frito. ¿Y lo botó? No. No lo boté. Estaba rico. ¿Cómo lo iba a botar vos? Si a mí me gusta el pescado. ¿Y qué está echándole? Ahí yo le no le entiendo yo. O sea. Y yo. Y la mamá. Me ha. Me ha contado a mí. De que le lleva cositas a la mamá. Cuando va al súper. Cuando le dan bendición. O. O de la ventecita. A ver. Pero le lleva a la mamá. A mí lástima. Me da. Le lleva cosas. Dice cuando ella no tiene nada. Ni una tortilla. Esa. Si lo digo bien. Porque un día dice que. Estaban haciendo pescado. Quiero que me. Que me riven. Onde está mi. Mi querida novia. Vale. Vamos a averiguar. Y yo te aviso. Oís. Pero quiero que esté buenito. Sin probar nada de traguito. Para que te dejen entrar. A ver allá. Si es que está ingresada. Te voy a averiguar. Mi promesa. Aquí se lo digo. Yo solo recuerdo. Que el domingo. Me dijo. Niña Blanquita. Le quiero pedir un gran favor. El lunes. Me van a llevar a consulta. Y quiero que me vaya a ver. Usted. Y Tilín. Me dijo. Que ella no viva. Vaya entonces. Que ella no viva. Eso. No hay nada papá. Eso. Eso vamos a hacer. Vamos a averiguar. Los que damos hasta aquí. Tilín. Mira. Estaba viendo un video. Que. Estaba viendo un video de él. Que a la vez. Y le quita todo el piso. Cacoco. Uh-huh. Y quiero que me averigüe. Onde. Onde está mi. Mi querida. Compañera de vida. Vamos a averiguar. Algún saludito especial. Para irle dando fin a este video. Lo único que yo tenía fue. Porque. Yo me extrañé. Porque no vino hoy. No vino hoy. Ni ayer. No. Le tengo un regalo para ella. Uh-huh. El regalo no lo puedo decir. No. Es sorpresa. Es sorpresa. Uh-huh. Vaya. Qué bueno. Me alegro. Porque la verdad pues. Hoy. Hoy conocimos mi hermano. Que en el estado mayor. Yo voy a. Voy a hablar con él. Cómo puedo hacer para que. Que puede realizar la mente de ella. Uh-huh. Porque ella. A los tres meses. Va a pasar consulta. Esperemos a ver. Que podemos averiguar. Oís. Y depende de lo que averigüe. Yo te aviso. Oís. Así es que. Lo quedamos hasta aquí. Mis queridos suscriptores. Y espero que les guste este video. Y comprendanme. Lo que dije de Betty. Yo sé que a algunos ya. No les cae bien. Pero. La verdad que vamos a averiguar. A ver qué le pasó a la muchacha. Así es que. Bendiciones. Feliz noche. Tilín. Bendiciones. Adiós. Adiós.